¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira la señora! ¡Mira, mira! ¡Vamos aquí, vuelta! ¡Señores! ¡Ay, chicos, señores! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira la señora! ¡Mira, mira, mira la señora! ¡Quiere venir a agredir a los niños! ¡Señores! ¡Vamos aquí, vuelta! ¡Señores! ¡Esta es su parte pacífica! ¡No agreden a nadie! ¡Acá hay cinco, señores! Esos grupos han roto una línea muy delgada. No es un caso de cambio. Esos grupos intervienen. Eventos de personas que no comparten su biología política. A ellos no les importa nada. No les importaba tocar las actividades culturales. Pero esta vez han rotado una línea muy delgada, que es violentar contra niños y niñas. Querer violentar. Se han insultado. De caracas, de escuelas, de terroristas. De todo. No les importaba. No les importaba usar tanta violencia. Entonces, estos tipos ya tienen que tomar acciones legales contra estos grupos. Se tienen que tomar acciones legales. de lo que no está pasando. ¿Qué es lo que está esperando? Que haya una muerte. O sea, ¿quién ataca a niños? Niñas. ¿En qué aspecto humano están estos grupos para atacar niños? ¡Mira, mira, mira a la señora! ¿Quiere venir a creer a los niños? ¡Señora! ¡Está veniendo a creer a los niños! ¡ mil euros! ¡Vamos!